Sabores, sabores Mi vida me dice que se desegue el palito Pero es que no sabe que no tengo un besito Mi vida me dice que se desegue el palito Pero es que no sabe que no tengo un besito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando nace weccema yo la mantengo en primavera Ay palito de Guayacán ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Steve Hueca ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Ay, palo bonito! ¡Que palo sabroso! ¡Palo más durito! ¡Vino interdigoso! Dicen que el varito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que el resto está floreciendo Dicen que el varito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que el resto está floreciendo Varito de Guayacán, que florece donde quiera Varito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando no se vuelve mañana lo mantengo en primavera Cuando no se vuelve mañana lo mantengo en primavera Ay palito de Guayacán, que bonito Ay palito de Guayacán, que bonito Ay palo bonito, que malo sagroso Palo madurito y muy cariñoso Ay palo maldito, palo cariñoso Palo madurito y muy cariñoso Se ve, y que... ¡Sobrecito!